La labor se realizó luego de que los promotores del programa Entorno Seguro encargados del acompañamiento a las instituciones educativas se dieran cuenta de la necesidad que tenía una madre y su pequeña para transportarse al colegio, teniendo en cuenta que la niña presenta dificultades para caminar. La madre llevaba todos los días a su hija en un coche que era incómodo para la menor porque es una niña de 10 años. Promotor de convivencia, en nuestra labor de acompañamiento en el megacolegio nos dimos de cuenta que la niña Kimberly la llevaban al colegio en un cochecito, lo cual los promotores de la comuna nos unimos y hoy hacemos posible la entrega de una silla de ruedas para cambiarle la situación de vida a la niña Kimberly. Acompáñenos a la niña Kimberly. Elit Joana Cuadrado, madre de la niña, expresó su agradecimiento por esta labor y recalcó que para ella será de gran ayuda contar con esta silla de ruedas. Compré dos coches, el otro se le dañó, entonces este la transportaba al colegio y cuando llovía le colocaba un sobre todo para que no se enojara y entonces se le transportaba y como a ese se me ensuciaba me tocaba lavarlo pero ella como le quedaba muy chiquito porque las piernas le quedaban afuera como ella es muy canillona a las piernas. Y este se utiliza para que ella se ponga a jugar aquí en la casa y las compañeritas la lleven a jugar para que no se quede en la casa aburrida y no se disprima. Gracias por la donación que le dieron a mi hija ya que no tenía recursos para comprarle una silla de ruedas para que ella se nivelizara y que el Señor la siga bendiciendo para que ayuden a otras personas como a mí. Gracias. El programa Entorno Seguro seguirá realizando acompañamiento en diferentes sectores de la ciudad promoviendo espacios sanos para la comunidad.